Hola a todos, soy Gisela, profe, tengo 26 años y soy de Colombia. Estoy aquí para enseñar español a tus hijos. Aquí ellos van a descubrir lo lejos que pueden llegar cuando se proponen algo en la vida. Yo tengo experiencia en la interacción con niños y adolescentes y sé que puedo lograr que la interacción entre tutor y alumno sea completamente empática y agradable. Mi método de enseñanza en estos momentos es identificar cuál es la mejor forma que tus hijos tienen para aprender y cómo se sienten más cómodos en su aprendizaje. Me voy a enfocar también en la estimulación de sus sentidos como punto clave a la hora de aprender un nuevo idioma. También voy a desarrollar estrategias dinámicas para que este aprendizaje sea completamente divertido y satisfactorio. Empecemos este lindo camino del español juntos. ¡Anímate! ¡Nos vemos pronto!